Pasen y vean, sean bienvenidos Tengan cuidado y no tropiecen con el ruido Espectacular, es nuestro sonido Y sea un musical dedicado a tus oídos Siéntense, pero fúmense un porrito De espíritu y materia nuestro rito Tú ven que yo te invito A un par de minutos del placer más exquisito Yo tengo a Alex y a Pablo y mi verso es infinito Remedios fabulosos, pa' dolores de titanes traigo tinta de colosos Versos, rimas, milagros como siempre Y algunas de las lágrimas lloradas por mi gente Sobra estilo a este par de abuelos Que cantan sus desvelos a la tierra y a los cielos Capricornios, somos los demonios Que bailan a tu alrededor la danza del insomnio Sonarán los comentarios, los más diversos diarios Cubrirán el repertorio de esta radio Sobran partidarios, varios casos, rastros Vienen y van como gorsarios Sonarán los comentarios, los más diversos diarios Cubrirán el repertorio de esta radio Que preparen ese estadio Lo mágico se vuelve clásico Contacto con gusto en el cambio Con platos y más datos Encriptados todos en estéreo Es el sonido más cuadrado Es en serio, te descubrimos el misterio Colocados y reemplazamos ese imperio de inmediato Caragoza es el trato, mi hombre lex derretirá tu cortex Con un estilo guapo, ipso facto Contacto, compacto, comparto Contando, lo cargo y lanzo este párrafo Sonarán los comentarios, los más diversos diarios Cubrirán el repertorio de esta radio Hacemos inventario Los barrios hablan ya de varios casos de desmayos Sin rastros, sin margen El marco no es la imagen Es que nadie estaba Carguen y disparen cuanto antes Se bien reciben entre guantes Dando más aguante a un sector ya decadente desde antes Los ojos miran adelante El corazón y el ritmo parten Lex y Sharif son tajantes Elegantes Como casi nadie Contante y sonante en la calle El marco no es la imagen